Total, total, al 100%, hemos estado ayer, hoy hemos estado en inspecciones, hemos visto que en realidad todo el mundo, todo que la cosa está catando, es más, yo tengo muchas llamadas al celular, mensajes, todo, me han pedido que inclusive entremos en una cuarentena de 15 días, ¿no? Porque son 15 días fatales que están ahorita dentro de lo que es el contagio comunitario, entonces para mí realmente es un riesgo abastecer en el mercado un día la población, el municipio de Quilacoyo va a seguir alargando, prolongando la cuarentena total y estricta, ¿no? Como estamos actualmente, ya varios municipios se han copiado de la manera como estamos entrando y creo que van a tomar también esa misma decisión, inclusive el Valle Bajo está en esa misma línea de poder cerrar todo lo que es entidades financieras y mercado.